¡Suscríbete! Esta nota del día de hoy Por supuesto recordándole que Azteca te invita muy pendiente Azteca te invita con los Enanitos Verdes Una de las bandas psicólogo en la música Llame y regístrate ahora mismo al 201-1941 al 44 ¿Y tú? ¿Podrías estar en el concierto? Porque Azteca te invita Registro limitado a las 10 primeras llamadas Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón y yo tal Siempre brillará El pasado viernes estrenó en las salas de toda la República Mexicana El Crimen del Cácaro Gumaro Una película mexicana que reúne a varias estrellas del cine y de la televisión Pero el día de hoy el público conocedor Esto es lo que ofina de este filme ¡La botella! Buena ¿Sí? ¿Por qué? Me ríes, está a gusto Está palomera Pues porque es una crítica al cine nacional Es una sátira pues Eso es lo que más me gustó Pues las ocurrencias de... De las... De los... Este... El wiri wiri De todo lo que... Pero está divertida De ganación de este tipo de cine Porque de verdad es lo que le hace falta El cine mexicano es bueno como los artistas Muy pronto El programa más espectacular y divertido de la televisión Soy tu doble Donde los famosos tendrán que ser dobles de las estrellas más grandes de la música Lo que no es tan real Que no sabrás quién es quién Soy tu doble Muy pronto Esperen grandes sorpresas que tendremos por supuesto aquí en Azteca Y por supuesto muy pendientes Porque si usted no se ha inscrito para ganarse ese acceso Porque Azteca te invita con los serenitos Pero eso con Ricardo Montaner Yo le invito a que lo hagas ahora mismo 2-0-1 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 Regresamos contigo